Los 7 jugadores que son agente libres y no sabías, llegarían gratis a su nuevo equipo. La Liga MX no está fuera de las modas del fútbol europeo y también toma las medidas que están dominando en el mundo del fútbol actualmente en lo que se refiere a los fichajes gratis, que tiene a los equipos muy atentos a quienes se quedan sin contrato, ya sea para renovarlos de inmediato o para ficharlos por la vía libre y convencerlos con un buen contrato. En este video les contamos sobre 7 destacados jugadores que terminan contrato de ya y podrían buscar un nuevo equipo por la vía gratuita. Número 7 Pablo Aguilar Con 35 años de edad, el zaguero que consiguió ser parte del triunfo histórico de la novena estrella con la máquina de Cruz Azul, con 35 años, buscaba que lo renovaran. Era su deseo, pero primero recibió negativas del club capitalino para negociar, después simplemente no llegaron a un acuerdo y ahora Pablo es libre de buscar un nuevo destino en su importante trayectoria. Número 6 Luis Montes Uno de los jugadores más importantes en la historia de León, el más importante en este siglo. El Chapo Montes con 36 años de edad está cerca de terminar una era con los panzas verdes, ya que finaliza su vínculo con los Esmeraldas y es jugador libre. Parece que su destino es ir a otro lado y poner punto final a una gran relación de amor. Suena para varios equipos que todavía sienten que puede destacar su talento en el campo. Chapo puede presumir que tiene cuatro títulos de liga y puede aún aportar mucha experiencia a donde sea que vaya. Número 5 Oscar Murillo La muralla Murillo ha demostrado todo su talento en el Pachuca, un defensor férreo de los difíciles de pasar, pero que poco a poco, sobre todo con la llegada de Almada a los Tuzos, ha perdido protagonismo con el club de la Tierra de los Pastes. A pesar de haber estado como titular en la final de vuelta contra Atlas, la realidad es que ya no es el titular indiscutible que fue. Su contrato ya se acaba y por eso está llamado a irse e ir a buscar otra opción, ya sea en México o en Sudamérica. Cártel tiene y tal vez sea buscado por equipos importantes en la Liga MX. Número 4 Rodrigo Aguirre Aguirre estalló en la Liga MX en este recién concluido torneo, en donde sin hacer mucho ruido, manteniendo un perfil bajo, se despachó con nueve goles en la fase regular, lo que le dio para estar peleando el campeonato de goleo. Sin embargo, su contrato con Necaxa ha llegado a su fin. Ahora los rayos para retenerlo deberán negociar con la Liga Deportiva Universitaria de Quito para que se los presten otro año o comprarlo, pero deberán apurarse que ya llamó la atención de otros clubes en México gracias a su olfato goleador. Número 3 Diego Reyes No es el más querido ni el más popular. Lejos quedaron los tiempos del buen nivel que lo llevaron a partir al fútbol europeo. En Tigres de pronto es titular indiscutible. Comete un error, hay dudas, empieza a irse a la banca y es una historia de no acabar. Dieguito termina contrato con los felinos y tal parece que ya no hay mucho interés de renovarlo. Suena para ir a España otra vez, ahora con el Mallorca de Javier Aguirre. ¿Creen que tenga el nivel para esta aventura? Número 2 Jesús Sánchez El Chapo Sánchez es un jugador que se le ha rifado por Chivas por año. Lo han cambiado de posición y jamás se ha quejado, hasta que llegó a la lateral derecha en donde fue fundamental para el último campeonato del Guadalajara cuando vencieron a Tigres en 2017. Pero poco a poco ha perdido nivel, ha perdido minutos y ahora también ha perdido su contrato. Su deseo es seguir, pero la directiva de Guadalajara se la sigue pensando y algún club interesado podría llegar y convencerlo de dejar al rebaño. Número 1 Germán Berterame Berter es el gran goleador del San Luis y uno de los más importantes de la Liga MX, pues ya quedó campeón de goleo en el Balón Piazteca. El argentino se puede ir gratis a donde quiera, el San Luis lo quiere retener, pero la realidad es que equipos grandes, sobre todo el América lo pretende, lo quiere y entonces la decisión final recaerá sobre el sudamericano de en dónde quiere jugar. Aunque cabe la posibilidad que desde Atlético San Luis la oferta que llegue sea directamente del club hermano Atlético de Madrid, que podría llevarlo a Europa para prestarle a otro club antes de darle una oportunidad bajo el Cholo Simeone. ¡Gracias!